La Federación Internacional de Fútbol Asociado anunció la suspensión de por vida a Sergio Hadwe y Luis Bedoya, expresidentes de las asociaciones de fútbol chileno y colombiano respectivamente. El dictamen fue tomado por el Comité de Ética del Organismo luego de que se presentara una denuncia en contra de los implicados por no respetar las normas generales de conductas. Cabe recordar que la Autoridad del Fútbol Mundial mantenía un seguimiento en contra de Hadwe y otros dirigentes por diferentes delitos de corrupción durante sus administraciones. Siguiendo en el plano legislativo, el Tribunal Calificador de Elecciones admitió esta semana el recurso de la nueva mayoría en contra de la directora subrogante del Servicio Electoral, Elizabeth Cabrera. Al respecto, un medio nacional menciona que el Tribunal fijó los alegatos para el próximo 10 de mayo, ocasión en que la coalición podrá presentar sus alegatos en torno a la inscripción de primarias municipales. Recordemos que la nueva mayoría decidió acudir al Tricel luego de que el Cervel rechazara inscribir sus candidaturas para la instancia que se realizará en octubre de este año. Por 58 votos a favor y 17 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto originado en las mociones de tres diputados, que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la indemnización por años de servicio en caso de la muerte del trabajador. El proyecto incorpora un inciso que dispone en caso del fallecimiento del trabajador si su contrato tenía un año o más tiempo de vigencia. El empleador deberá pagar a sus herederos lo correspondiente por indemnización de un mes de sueldo por año de servicio, por un máximo de 11 años. El beneficio será vigente para todos los contratos desde la publicación de la potencial ley en el diario oficial.